Y en ese equipo estaban Oscar Vega, Yoshi Yotun. Y yo jugué por ese equipo. Me hicieron una propuesta de DirecTV, esa es la realidad. No sabía de lo fuerte que era a nivel internacional con los derechos que tenía. Llego a la Videna, me pruebo, así hace un partido de práctica y en ese partido metí como tres goles y me quedé. Me pagaban cinco soles diarios. En Italia, el bebé como se ha tomado un dedito de alcohol, me decía. Martín me devuelve la llamada y el bebé estaba inconsciente. No reaccionaba. Si yo le digo que estoy embarazada, es muy peligroso. Tranqui. Quédate en casa. La próxima, ¿no? Ni hablar. Dije, esta oportunidad es mía y no me la quita nadie.